La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, destacó que a través del SINAPRED las personas con discapacidad han venido fortaleciendo sus capacidades y formación ante cualquier fenómeno natural, en la que destacó la importancia de contar con un sistema de alarma sísmica en sus dispositivos móviles. Por ejemplo, con INETER, SINAPRED y las asociaciones se han construido un sistema de alarma sísmica que se activa segundos antes de que ocurra un sismo en los teléfonos móviles y esta alarma sísmica tiene vibración y tiene sonido, el sonido lo escuchan las personas ciegas, la vibración la sienten las personas con discapacidad auditiva y la letra donde avisa puede que en breves segundos habrá un sismo y la letra pues la mira todo el mundo, entonces es una alerta temprana bastante incluyente que lógicamente tiene que irse perfeccionando y que estuvo a prueba, por ejemplo, el pasado 18 de julio cuando a eso de las 6 de la tarde hubo un fuerte sismo en las costas del Pacífico de Nicaragua hoy tuvimos el testimonio de varias personas ciegas que expresaron que en sus teléfonos se activó la alerta y que ellos se prepararon, se colocaron en un lugar bastante apropiado esta aplicación está disponible para todos los teléfonos móviles, es cierto que todavía queda un importante segmento de la población que tal vez no tiene acceso a un dispositivo pero la mayoría de nuestra población, sobre todo en este caso de lo que yo conozco de las personas con discapacidad un 80% tienen acceso a un teléfono móvil y eso permite pues de que esa información tenga un gran alcance entonces se puede trabajar todavía más pero para nosotros es un importante paso este que se agregó que también se han venido formando a las personas con discapacidad a través de los diseños de los planes familiares dar participación en propiciar la participación de personas con discapacidad en el diseño de las medidas preventivas y en el diseño de las respuestas entonces vemos que las personas con discapacidad hemos pasado de ser sujetos meramente pasivos esperando alguna tensión cuando ocurre alguna situación de emergencia a ser sujetos proactivos que trabajamos también en conjunto con nuestras autoridades en el diseño de las medidas preventivas y en las labores de respuesta según la organización alrededor de unas 40.000 personas con discapacidad participaron en el recién pasado tercer ejercicio multiamenazas Noticias 12 Darlin Tellez